En la línea precisamente tenemos a Berta Soler, disidente cubana, líder de las damas de blanco. Señora Soler, ¿cómo se encuentra usted primeramente y cómo están sus coidearios que fueron detenidos durante el fin de semana? Bueno, nos sentimos bien, moral y espiritual, gracias a Dios. En este mismo momento puedo decirle que tenemos damas de blanco que han sido golpeadas brutalmente, que han sufrido lesiones, traumas en el cráneo, pero también lesiones en su cuerpo. Pero también puedo decir que tenemos activistas de derechos humanos de otras organizaciones que todavía permanecen presos desde la semana anterior, vinculados en la campaña Todos Marchamos y hasta el momento hay solamente uno, sabemos que ya lo han llevado a prisión y los otros detenidos. Esta es la situación actual de los activistas a lo largo y ancho del país que están comprometidos con la campaña o vinculados con la campaña Todos Marchamos por la libertad de los presos políticos. Esto quiere decir, señora Soler, que la apertura de Cuba, esta distensión de relaciones con Estados Unidos y ese escenario que ya conocemos no está significando necesariamente que la disidencia en el país se está teniendo más garantías ahora. No, realmente hemos visto que en estos 10 años no hay garantía para la sociedad civil de en vez de empoderarse, la sociedad civil que se está empoderando del régimen cubano puesto que tiene una luz verde, lo que no hay ningún gobierno que hace sus voces contra las violaciones de derechos humanos, pero también a favor de que cese la violencia policial contra los seres humanos. ¿Está la disidencia cubana, señora Soler, buscando caminos de diálogo con el gobierno? Bueno, realmente vemos que hay un gobierno totalitario que no quiere un diálogo con la sociedad civil que no quiere porque no tiene el momento como para poder dialogar con nosotros para poder tener y poner condiciones ellos y ponernos nosotros. Ellos están acostumbrados a poner condiciones y no permite que lo condicionen a ellos. Y bueno, realmente pues el que no está preparado para dialogar es el régimen cubano. Gracias a Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, por esta entrevista y sus impresiones aquí en DW Noticias, directamente desde La Habana.